Hoy es jueves de Dr. Jorge Castañeda, que está en Nueva York. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Te gusto saludarte. Igualmente, todo esto ocurre durante la visita de Luis Videgaray a Washington. Sí, en efecto, Joaquín, aunque no necesariamente son temas vinculados con la declaración. No, 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 claro, no. Yo digo que ocurrieron cuando él estaba ahí. Sí, y haciendo su ronda, que entiendo que fue relativamente bien organizada en cuanto a que habló con senadores del Comité de Relaciones, habló con el secretario Tennyson, habló con el secretario Kelly. Sí, y creo que en general sigue esta tendencia a calmar las aguas que se han venido dando desde hace algunas semanas, lo cual es positivo. La declaración de Kelly sobre el muro es, como todas las declaraciones de este gobierno de Estados Unidos, aquí ambigua y difícil de entender del todo, porque en primer lugar, pues sí dice eso, pero al mismo tiempo insiste que habrá amplios sectores de muro. Y sobre todo lo que no sabemos es si el que manda ahí es él o no, porque lo que estamos viendo estos últimos días en los temas de Siria, de China, de Rusia, de Irak, es que hay una gran cantidad de gente involucrada en la política exterior de Estados Unidos, e incluso en la política interior, y los secretarios de destacho, pues a veces son, a veces parecen ser los que mandan, y a veces no, y esto lo hemos visto en particular con el secretario de Estado, pero no solo con él. Entonces, ese es un primer punto. Otro, a propósito del general Kelly, es que, aunque dijo que no le gustaba, ya no iba a insistir tanto en el tema de la separación de las familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos sin papeles, cuando una senadora le pidió que lo pusiera por escrito como órdenes o instrucciones a sus agentes, se negó a hacerlo. Y cuando le insistieron, bueno, y va a cambiar las reglas que pidió hace un par de meses a sus agentes, dijo que no, que él lo que quería es que sus agentes, los de ICE, pudieran trabajar libremente. Entonces, tenemos señales, como siempre, muy contradictorias, Joaquín, como siempre, como desde que llegó Trump a la presidencia. Unas que son buenas señales, y otras que son señales, pues por lo menos contradictorias, digámoslo así. Ahora, que la declaración de Kelly sobre un presidente de izquierda en México, ¿cómo la lees, Jorge? Pues mira, normalmente podríamos decir que es una opinión, digamos, no debiera estar manifestando esas opiniones, porque no tiene por qué estar opinando sobre quiénes vamos a elegir los mexicanos como nuestro próximo presidente. Pero, en primer lugar, en el mundo real, eso ha dejado de ser realmente muy vigente. Joaquín, todo el mundo opina sobre todo, y no me parece necesariamente que sea malo. Y, en segundo lugar, pues este gobierno de Estados Unidos, en especial, es bastante bocón, por no decir otra cosa. Son muy poco recatados en sus expresiones públicas, empezando por el presidente de Estados Unidos. Olvídate de los secretarios. Y, además, esta declaración de Kelly fue en respuesta a una pregunta del senador McKinney. Sí. Y, pues es difícil que quizá compareciendo ante el Senado, pues, que el general Kelly no responda a una pregunta sobre él, sobre todo viniendo de alguien que es senador de un estado fronterizo, que es senador amigo de México, entre comillas, y que ha sido candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, y, además, es un héroe militar, y, obviamente, el general Kelly, pues, es un militar. Entonces, juntas todo eso, pues, era muy difícil que Kelly saliera con una jalada de tipo, no estoy en condiciones de opinar sobre lo que sucede en México, porque nosotros somos muy respetuosos de bla, bla, bla. Pues, eso como que no iba a funcionar. Yo creo que está Kelly ya viendo algo en lo que McKinney ha insistido, y que muchos han insistido en Estados Unidos, de que las políticas del gobierno de Trump hacia México, las políticas, pues, pueden generar un ambiente antiamericano en México, de tal suerte que o bien sea electo un presidente de izquierda que ya era antiamericano antes de Trump, o bien que cualquiera que sea electo va a tener que ser antiamericano porque la opinión pública mexicana así va a estar, independientemente de las convicciones profundas del que gane o de la que gane en el 2018. Este es un argumento que sí se está escuchando mucho en Estados Unidos de parte de republicanos no vinculados al gobierno de Trump, y por supuesto de demócratas, y no es un argumento tonto, Joaquín. No, además, Jorge, a raíz que se complique el panorama en Venezuela, me parece que se va a reforzar más esta idea, lo que expresó hoy Kelly, en ciertos sectores de Estados Unidos. Pues sí, porque ellos sí están viendo el desastre venezolano, y habrá muchos jornalistas en Estados Unidos, políticos también, que concluyan que si Venezuela es una pesadilla relativa para Estados Unidos y para Venezuela, en particular para los venezolanos, pues México bajo un gobierno parecido al de Chávez y de Maduro, o que se pueda pensar que puede parecerse a esos dos gobiernos, pues sería una mega pesadilla para Estados Unidos y para los mexicanos, y que Estados Unidos, pues no está en condiciones de poder convivir, digamos, con un régimen de tipo chavista en su frontera, ¿no? Oye, con 3.000 kilómetros de frontera. Sí, y sin muro, como decía, todavía con muro, pues por lo menos no habría la crisis humanitaria que hay en Venezuela, en sus dos fronteras principales, con Colombia y con Brasil. Entonces, sí, este es un tema. Ahora, otro tema, Jorge, estoy hablando con Jorge Castañeda, es jueves del doctor Jorge Castañeda, pues el arabesco lateral que le hizo Trump a Steve Bannon al sacarlo del influyente Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esta es una, como que le está empezando a mostrar la puerta de salida. Pues hay esa interpretación, yo creo que es fundamentalmente correcta, Joaquín, este es un debilitamiento del hipernacionalista, hiperconservador Steve Bannon, porque pues era un consejo importante al cual ya no va a pertenecer, pero como todo lo que ha sucedido en estos dos meses y pico en el gobierno de Trump, Joaquín, luego cambia al día siguiente. Mira, yo vengo escuchando desde hace un mes más o menos, que el representante especial de comercio del nuevo gobierno, Robert Lighthizer, ya va a ser ratificado por el Congreso, al ser ratificado ya podrá el ejecutivo enviarle al Congreso la carta de intenciones de la renegociación del TLC con México y Canadá y se echará a andar el reloj de los 90 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso no ha sucedido, ya no sucedió antes del receso de Semana Santa en Estados Unidos del Congreso, ya se va hasta finales de abril, si no es que más adelante. Es decir, un día parece que los norteamericanos tienen prisa con el TLC de México y luego en los hechos resulta que no. Un día Bannon está, digamos, en los cuernos de la luna, al día siguiente lo sacan del Consejo de Seguridad Nacional. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en la reunión con el presidente de China, el Xi Jinping, que acaban de coincidar, de reunirse Trump y él en Magalá, en Florida, y si se imponen las tesis de Bannon, es decir, de un proteccionismo norteamericano fuerte y de una amenaza virtual a China, o se encargan ustedes de los coreanos, lo hacemos nosotros. Ahora, otro punto ya, porque también una cosa es lo que dice Trump y otra cosa es lo que hace su gobierno, pero déjame apuntar esto, Jorge. La oposición demócrata en el Senado ha logrado, a su momento, bloquear la nominación de Neil Gorsuch, el juez elegido por Trump para ocupar la vacante vitalicia en el Tribunal Supremo. ¿Otra derrota? Digamos, sí, sí y no, Joaquín. Sí, en cuanto a que los demócratas se negaron a votar, digamos, a permitir una votación con las reglas anteriores. Entonces los republicanos votaron por cambiar las reglas. Así es. Y ganaron 52-48, por tanto ya no se necesitan 60 votos para confirmarlo, y por tanto será probablemente confirmado hoy, o si no, el lunes, porque ya aquí los 52 votos los republicanos sí los tienen, lo que es más, tienen probablemente 54, como un par de demócratas. Lo que no hay antecedentes es que sí va a ser ratificado, no por 60 votos, pero sí será el noveno ministro de la Suprema Corte, como diríamos en México. Ahora, lo que sí no hay antecedentes es que después de que bloquearan la primera votación, la oposición, pues cambiaran el modo de votación. Sí, es una maniobra parlamentaria muy audaz, de muy mala leche, y probablemente muy peligrosa a futuro, pero el hecho es que ya la consumaron los republicanos, ya cambiaron las reglas, ya solo se necesitan 51 votos, sí los tienen, y por tanto esto se hará en el transcurso del día, o a más tardar el lunes, y por tanto Trump sí logrará lo que podríamos llamar su primera victoria, que es haber logrado la ratificación de su candidato para la Suprema Corte, a menos de que salga algo nuevo. Pero pues ya no ha salido, y parece ya difícil a estas alturas que salga algo. Pues vamos a esperar que no haya salido. En fin, querido Jorge, te mando un saludo, buen viaje, que la pases bien en Nueva York. Te lo agradezco mucho, Joaquín, también que tengas una muy feliz Semana Santa, y seguimos platicando la semana que entra y la otra. Claro que sí, te mando un abrazo, el doctor Jorge Castañeda, porque hoy es jueves, el doctor Jorge Castañeda.